Hay un operativo de Nenes Bien, donde hay 30 detenidos que hicieron todas las maniobras. Hay, como ustedes ven, motos Harley-Davidson, una maniobra criminal en contacto con gestores, con despachantes de aduana, con peritos verificadores de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con falsos testigos, con comerciantes, se hiciese toda una organización que permitía que motos que venían de contrabando fuesen nuevamente verificadas y entradas de manera ilegal al mercado. Esto fue avalado por un decreto, es decir, que ese decreto lo que permitió fue el instrumento jurídico para esta maniobra, para este modus operandi. Viraron de ser los que hacían esta maniobra fraudulenta con las motos Harley-Davidson a contrabando. Ustedes ven que hay televisores enormes, hay una cantidad de productos que venían en el contrabando. Todo esto venía en contenedores, entraba como mercadería con otro tipo de nombres y en realidad lo que hizo fue generar todo un mercado. Solamente en motos estamos hablando de más de un millón de dólares y si tomamos todo lo del contrabando nos vamos a cifras aún más millonarias.